qué tal amigos ya tenemos el nuevo vídeo de la semana es con una rotan de volkswagen nos reporta nuestro alumno que tiene problemas con lo que viene siendo el toldo solar el quemacocos o son rough como podemos notar abre sin problema alguno nos reporta también que al momento de poder al momento de cerrar hace no lo hace correctamente no cierra el toldo solar en plenitud y como podemos notar al momento de subir y verificarlo efectivamente no lo hace en su totalidad hay como un centímetro de diferencia y lo que reporta es que cuando llueve obviamente cuando hay agua en la parte de el toldo pues se filtra ahora podemos notar que tenemos trabajando el white tech 2.0 que es el software si lo podemos trabajar con interfaz j25 34 sin problema alguno pagando la licencia en el portal de tech authority miren los emblemas son de volkswagen podemos notar como nos mencionaba la el software diagnóstico que es una crédito rotan y lo confirmamos con la etiqueta también este nuestro alumno menciona que tenemos un problema con lo que es los cambios erráticos en la transmisión tenemos cambios erráticos en la misma equipo podemos ver en las mejoras del lado derecho aparecen los boletines especificando qué es lo que va a mejorar esta calibración y podemos confirmar que efectivamente tenemos mejoras en la calidad de caja de cambios todo esto que aparece aquí también confirmando y corrigiendo los códigos de avería que se presentan es una calibración que va a mejorar este problema que aparentemente es mecánico pero primero vamos a lo que es con lo que empezamos el vídeo que es lo del techo solar ok el sonro vemos que tenemos códigos de avería pero almacenados entonces una una recalibración de lo que es el toldo solar aquí lo podemos ver en funciones misceláneas pero no está nos apoyamos sin identifix ahora sí como podemos notar le ponemos sonrof como podemos notar aquí y nos va a arrojar los procedimientos que debemos de hacer o cómo corregir como podemos notar aquí lo ralentizamos un poco que ya hay 38 reparaciones confirmadas de acuerdo al problema que presenta efectivamente como les mencionábamos presenta problemas en la filtración entonces vamos directamente a la función donde ya están las reparaciones confirmadas vamos aquí a la función de sonrof donde está especificando y podemos notar el procedimiento de limpieza manual y también el procedimiento de calibración que especifica mantener 15 segundos el control que prácticamente como vemos aquí es un procedimiento manual que hay que seguir que ya también hicimos en un momento y vamos a confirmar bueno entonces regresando a lo que es la programación si tenemos la calibración que estoy mostrando en este momento y a la mejora que se debe de hacer importante si que el auto esté alimentado correctamente lo podemos confirmar si y vamos a ir al procedimiento aclaro aquí vamos a especificar lo como pueden ver las calibraciones y los motivos por lo cual el sistema nos requiere la información por qué se está haciendo la programación es decir nos está pidiendo que pongamos el motivo de la calibración y aquí es mejora la transmisión le vamos a dar a actualizar eco muy importante primero la descarga a la computadora a la interfase obviamente como saben pueden notar que estamos trabajando en línea 100% ahora se protegen las calibraciones en bajar primero y posteriormente si pasarla a la computadora del automóvil ok muy importante mientras descarga es hacerles énfasis de que no todo es una programación con una interfase j25 34 en este caso del toldo solar es a través de un procedimiento manual si muy importante que ya se hizo y que vamos a confirmar más adelante entonces para que no se les haga pesado este vídeo vamos a adelantar hasta el procedimiento que finalice la programación muy bien aquí podemos ver que él nos pide que pongamos en off la ignición vamos a pedir apoyo posteriormente nos va a pedir que la pongamos en on como está especificado va a reexplorar el vehículo como podemos notar y nos va a arrojar si la calibración fue exitosa en este caso efectivamente podemos confirmar que ya está el cambio el número de parte exitoso podemos confirmar ahora en el auto que no tenemos los testigos encendidos ok también podemos notar que la calibración manual del toldo ya no hay esa diferencia del centímetro que permitía que filtraba el agua que este fue un procedimiento manual y el otro que fue un procedimiento a través de la a través de línea con la interfase j25 34 entonces aquí podemos confirmar que no todo es programación electrónica también nos tenemos que apoyar con la información técnica de reparación para poder hacer una programación exitosa en este caso en componentes electrónicos que también cuenta la unidad les agradecemos su tiempo si y escucha hasta la próxima